En el año 373 comenzó a leer el Hortensio de Cicerón como parte del curso ordinario del plan de estudios. Esta obra hoy perdida y de la que solo conocemos los fragmentos citados por Agustín y otros escritores antiguos era un protéptico, es decir, un tratado diseñado para inspirar en el lector un entusiasmo para la disciplina de la filosofía. Agustín produjo un efecto profundo, logró su cometido, despertando en él un intenso amor a la sabiduría. Desde entonces Agustín consideró la retórica simplemente como una profesión, ahora su corazón estaba en la filosofía. Ese mismo año él y su amigo Honorato, al que dirigía suscrito la autoridad de creer, pasan a formar parte de la secta de los maniqueos. Puede parecernos sorprendente, pero como él mismo explica, los maniqueos se daban de sabios, cuya religión no consistía en la credulidad de la fe simple, sino en la autoridad y la ciencia con que decían dominar y responder todas las cuestiones. El dualismo grosero del persa Manning se había introducido en África apenas 50 años antes como un rival de cristianismo. Agustín mismo lo dice que él fue atraído por la promesa de una filosofía libre de credulidades y una explicación científica de la naturaleza y sus fenómenos más misteriosos. Hasta en eso fue Agustín muy semejante a los jóvenes de hoy. Agustín le inquietaba el problema del origen de Mal, cuyo intento de solución aparece con frecuencia en sus escritos. Factor voraz de toda la literatura maniquea, su afán proselista le llevó a ganar para su nueva fe a su amigo Alifino y su mecenas romaniano, que sufrojaba los gastos de sus estudios. La pertenencia de Agustín al maniqueísmo nunca fue completa, se reserva, pese a los 9 años pasados en sus filas. Obedecía al interés de un hombre angustiado por la verdad y hasta en su periodo de más fervor había algo que no terminaba de convencerle. Quizás por eso nunca pensó de oyente. Grado más bajo en la jerarquía. El maniqueísmo, que pretendía ser científico y racional, en el fondo no era más que un nuevo tipo de dogmaticismo teosófico y como sistema religioso dejaba mucho que desear. Los argumentos de los maniqueos en la controversia con los católicos seguían siendo muy parecidos a los utilizados por el gnosticismo moderno. Las escrituras han sido falsificadas por la iglesia, pero en su lugar los maniqueos no ofrecían la ciencia mejor que prometía. De todo esto da cuenta de su escrito la utilidad de creer y también las confesiones. Gracias. 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 Gracias.